mire familia cuando yo le digo a usted que nadie lo hace como usted mismo esto es así mire este techo la parte del techo aquí esta esquina el oiga el contratista no se va a poner ahí con ñe 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 mire y a sacar eso como lo saco yo mire con el dedo la yo busco y después busco y raspo bien aquí nacen unas plantitas mire mire esa gente este no los vela vienen y le tiran sellador por encima de todo esto y como uno no está supervisando especialmente las mujeres pues ahí le va mire esto aquí yo le saco esto con los dedos con herramientas no la tengo aquí arriba ahora pero mire y después relleno todo esto bien así que hágalo usted mismo coge tiempo pero usted lo hace y después se siente orgulloso